A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde Una es puerta de carria prevenida a las cinco de la tarde Lo demás era muerte y solo muerte A las cinco de la tarde El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde Y el óxido se unió cristal y níquel A las cinco de la tarde Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde Y un muslo con asta desolada a las cinco de la tarde Comenzaron los soles del bordón a las cinco de la tarde Las campanas del arsénico y el humo a las cinco de la tarde En las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde Y el todo y solo corazón afirma a las cinco de la tarde Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde Cuando la plaza se cubrió de lloro a las cinco de la tarde Cuando la plaza se cubrió de lloro a las cinco de la tarde La muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde A las cinco de la tarde A las cinco en punto de la tarde Un ataúd con ruedas en la cama a las cinco de la tarde Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde El toro ya mojía por la frente a las cinco de la tarde El cuarto se ilusaba de agonía a las cinco de la tarde A lo lejos, a lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde Trompa de lirios por las verdes iglesias a las cinco de la tarde Las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde A las cinco de la tarde ¡Ay! ¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes Eran las cinco en sombras de la tarde